¿Cómo andas, Felipe? ¿Cómo estás, Rey? ¿Qué decís? Bueno, me estás cumpliendo una inquietud, muchas gracias. Yo le conté a los que no escucharon, la semana pasada, Felipe, que había estado en el Palacio San José, cuando fui a Concepción del Uruguay, que no lo conocía, y que una persona que trabajaba ahí en el Palacio, charlando, me dice, se habla muy poco de Urquiza a nivel nacional. Y me pareció razonable lo que decía, ¿es verdad? Sí, totalmente. Y Felipe viene a hablar de Urquiza. Bueno, Urquiza es un muchacho que nació en Concepción del Uruguay, allá por 1801, fue diputado provincial a los 25 años, un hombre que fue amasando una gran riqueza con el tráfico de cuero, de ganado, que había heredado de su padre, pero extiende mucho las propiedades y la riqueza, se transforma en un hombre muy rico, un importante ganadero de la provincia de Entre Ríos. Va a ser un hombre de confianza de Rosas, de hecho va a dirigir el segundo ejército más importante, que estaba nada más y nada menos que en la frontera con Brasil. Y además va a ser el vicegobernador de Pascual Echagüe, y luego va a ser designado directamente de gobernador en el año 1841. Va a participar muy activamente en algo que vamos a cumplir un aniversario ahora al 20, que es la Vuelta de Obligado. Claro. En la defensa de la soberanía nacional frente al intento de invasión anglo-francés. Ahora me acuerdo de la canción de Brasco que lo nombra Pascual Echagüe. Total, Pascual Echagüe los mira, Mancilla los mata. Exactamente. Habla de Pascual Echagüe, gobernador de Entre Ríos, ex gobernador de Entre Ríos, un gran dirigente federal de Entre Ríos, y por supuesto Mancilla Padre, Lucio Mancilla Padre, que es el comandante de las fuerzas de defensa argentina frente a la invasión anglo-francesa. Bien. Pero volvamos a Urquiza. Volvamos a Urquiza y llegamos porque tenemos poco tiempo, tengo que meter un montón de data. No, igual si no lo hacemos entre los dos padres, me encanta. Es el hombre que justamente ataca a los unitarios que tenían su referencia en Rivera, Fructuoso Rivera, en Uruguay. Vos sabés que fue muy importante la división entre Rivera y Oribe. Oribe era el hombre de rosas en Uruguay, Rivera el hombre de los unitarios. Bueno, y será Urquiza quien lo derrota definitivamente en India Muerto, una famosa batalla allá por 1845, justamente en la época de que estamos hablando de la Vuelta a Obligado. Después empiezan algunos problemitas cuando Urquiza empieza a desarrollar mucho la provincia. Es un hombre que le da muchísima importancia a la educación, empieza a fomentar la inmigración, las famosas colonias. Pero bueno, la provincia va creciendo y tiene un problemita que es la libre navegación de los ríos, que con eso choca con rosas, empiezan los conflictos con rosas. Y los emigrados en Uruguay, particularmente Esteban Echeverría, lo ve como un referente. Le dice, debe ponerse al frente de un partido único y nacional que represente a la región social de la patria representada en la bandera de mayo. Nos asiste en convencimiento de que nadie en la República Argentina está en la condición más ventajosa que usted para ponerse al frente de este partido nacional y promover con suceso la fraternidad de todos los argentinos. Te invitando a que sea a cargo de enfrentar a Rosas. La ocasión llega cuando, bueno, cada año Rosas renunciaba a las famosas facultades extraordinarias, la suma del poder público. Para que se la volvieran a dar. Sí, con una frase así muy interesante. La irreparable pérdida de mi esposa encarnación, la prolongada lucha de mis más queridas afecciones para subordinarlas a mis altos deberes y los principios de mi vida pública, alejeme de una posición en que fuera de desacuerdo, reproducir sacrificios ya colmados, con intenso anhelo muy encarecida y humildemente, suplico que sin pérdida de tiempo, elejás a otra persona que ha de sucederme en el mando supremo de la provincia. Esto lo hacía porque... Porque le dije, no, 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 general, criadier, ¿qué es ese? Bueno, le contestaban siempre lo mismo, no hay patriotas esclarecidos capaces de ponerse al frente de negocios, solo usted, bueno, toda la chupada de media con salida. Lo que hace en 1851, en mayo de 1851 Urquiza, es pronunciarse, el pronunciamiento urquiza que consiste en reasumir para entre arriba el manejo de las relaciones exteriores, no reconocer a Rosas como en ese cargo, y evidentemente esto se toma como una declaración de guerra, y Urquiza va armando el famoso ejército grande, para lo cual pide préstamos a Brasil, a Pedro II, el emperador de Brasil, se compromete en algunas cuestiones que después se le van a complicar, y bueno, obviamente todos los unitarios que están en Chile, que están en Montevideo, se le unen, Sarmiento, por ejemplo, se incorpora al ejército grande, ahí es interesante porque Urquiza no le ve ningún mérito militar a Sarmiento, y lo destina a ser volatinero del ejército, y él escribe campaña del ejército grande muy enojado con Urquiza, porque él quería que lo reconozcan como un grado alto militar. Finalmente, bueno, se va a producir el combate final, caseros, donde es derrotado Rosas, y Rosas decide marchar al exilio, y deja una especie de despedida, dice Rosas, durante el tiempo en que presidí el gobierno de Buenos Aires, cargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, con la suma del poder por ley, goberné según mi conciencia, soy pues el único responsable de todos mis actos, de mis hechos buenos, como los malos de mis errores y de mis actos. Las circunstancias durante los años de mi administración fueron siempre extraordinarias, y no es justo que durante ellas se me juzgue como en tiempos tranquilos, y ser enos, en esto tenía razón, porque fue despelote, ataque por todos lados. Pero vos decías bien hace un tiempo, que es una época que no se transita mucho, que no contamos mucho. No, claro, es una época fascinante. A ver qué te parece, porque está bueno poder contar Urquiza quizás, y hacer caseros como la división, ¿no? Sí, me parece perfecto. Pero, ¿qué implica? O sea, Urquiza le gana a Rosas, pero, bueno, y vos fíjate que dos cosas nada más, y lo dejamos para la próxima. Sí, la primera que, bueno, él dice, no hay ni vencedores ni vencidos, pero bueno, toma represalias muy fuertes con gente como nuestro querido Chilaver. Ah, cierto, los fusilan en Chilado. Fusilado de caseros. Y una cosa muy importante es que Rosas deja muy bien las arcas públicas, no se lleva un peso Rosas de las arcas públicas, y lo que hacen los que toman el poder, y Urquiza siente que los tiene que comprar, es repartirse los dineros públicos, ¿no? Por ejemplo, don Vicente López y Planes, el autor del himno, va a recibir 200.000 pesos, una fortuna. Hilario Escazúbe, 10.000. Manuel Escalá, 100.000. La Madrid, 50.000. Mitre, 16.000. El gobernador de Corrientes, Virasoro, 224.000. El general Galán, 250.000. Como una especie de paga por haber participado. Sí, estamos hablando de más de un millón de pesos de la época, ¿no? De repartija. Lo cual no le alcanzó, porque Urquiza gobierna con esta especie de alianza que tenían solamente en común el odio a Rosas, pero muchas diferencias. Y sobre todo, no le tenían confianza a un federal que seguía usando el cintillo punzón. Claro, porque seguía siendo un federal, Urquiza. Seguía siendo un federal, y bueno, planean, ahí podemos terminar, cuando Urquiza los convence de firmar el acuerdo de San Nicolás, que establecía que se iba a convocar a un congreso, cuando se va a preparar ese congreso a Santa Fe, le hacen un golpe de Estado el famoso 11 de septiembre del año 52, que fíjate qué cosa increíble. Tenemos una estación de tren que homenajea un golpe de Estado, ¿no? Ah, increíble. La Plaza 11 no es por Sarmiento, es por el 11 de septiembre del 52, cuando termina dividiéndose el país. Buenos Aires se transforma en un Estado autónomo y el resto en la confederación. Ahí podemos dejar, porque es muy interesante. Sí, claro, porque está bueno para después charlar lo que vino después. Sí, totalmente. Es decir, como consecuencia, lo que sí a nivel político se da, algo que Rosas no quería, porque... La Constitución. La Constitución, ¿no? Exactamente. Porque el otro día estaba leyendo el libro de Alberti, un libro sobre el libro de Alberti, que Alberti rápidamente le manda a Urquiza el texto. Claro, las bases. Le manda las bases. Claro. Que tiene todo un recorrido, pasan en mula. Juan María Gutiérrez. De Chile, sí, sí. Es muy interesante esa parte. Y, bueno, Rosas no quería y los porterios tampoco. Claro. Porque fíjate que no van a mandar a nadie. La Constitución se jura sin Buenos Aires. Sí, sí, que eso es súper interesante para que lo contemos. Totalmente. Segunda parte, entonces. Post caseros. ¿Qué pasa con la Argentina, que estaba ahí en formación y que arranca, de alguna manera, con una división? Una división tremenda. Una secesión. Una secesión. Exactamente. Bien. Gracias, Felipe. 12.35. 89.9. Radio con Voz. Siempre con Voz. Periodismo de tu lado.